El hecho de que el Comité Olímpico aprobó este campamento, como le digo, es muy importante, espero en una muy buena preparación. Es un club muy importante, muy famoso en Estados Unidos, Boga, el club que dio dos campeonas en las Olímpicas individuales, en Atenas, Carly, Patterson y Beijing, Nasi Alukin. Va a ser una preparación de competencia, el campamento suma un mes como tiempo. Una semana va a ser de adaptación y tres semanas van a ser para concluir las rutinas, para ensamblar todo lo que deben presentar cada una. Es una buena oportunidad para mejorar nuestras rutinas y ver cómo entrenan las demás y poder ver qué es lo que nos falta o cómo podemos mejorar y para hacer buen papel en la competencia. Yo me siento muy bien porque es una competencia que son mis primeras centroamericanas y la verdad es que estoy muy emocionada porque ver cómo es el nivel acá en Centroamérica y hacer lo mejor de mí. El saber que tengo la oportunidad de participar en todos los eventos del ciclónico, creo que eso es algo que me abre mandas fuertes internacionalmente. Cada competencia es distinta, cada competencia tiene su parte buena y su parte mala, entonces creo que lo importante es representar bien a mi país y sobre todo el representar mi rutina tal y como son. El año pasado tuve el gusto de conocer ahí a un gimnasio de la campeona olímpica del 2008, Nasta Luki, eso significa que es un gimnasio de muy buen nivel y sobre todo que tiene muy buenas condiciones para nosotros los gimnastas.